La Universidad Santo Tomás seccional Tunja, en su búsqueda permanente por la calidad de la investigación científica, presenta las directrices sobre buenas prácticas en la labor investigativa que deben ser acogidas por todas las personas que estén asociadas a esta actividad en nuestro claustro universitario. Buenas prácticas de investigación La investigación es un pilar fundamental de la sociedad y un valor necesario en la comunidad académica. Por medio de ella, hay constante generación de conocimiento, aprendizaje continuo, innovación en procesos, mejoramiento en la eficiencia de productos e incremento en la productividad de las organizaciones. La Universidad Santo Tomás incluye a la investigación como un componente transversal en la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta el diálogo entre razón y fe que Tomás de Aquino profesaba, así como su búsqueda permanente de la verdad y la apertura permanente a la realidad. La investigación es un proceso que involucra numerosas etapas creativas, estructurales y analíticas que van desde la concepción de las ideas, la escritura de los proyectos, la consecución de fondos, la ejecución de metodologías, el análisis de los datos y la divulgación del conocimiento. De esta manera, los procesos investigativos requieren estructura, orden y pasión, los cuales deben ser correctamente gestionados y encaminados para obtener productos de calidad. La aplicación de estas prácticas deben ser entendidas, divulgadas y aplicadas en todos los procesos de investigación que se desarrollen dentro de la institución, asegurando un proceder correcto que incentive la creación de nuevas ideas, respetando en todo momento la propiedad intelectual, las normativas nacionales e internacionales, la dignidad humana y el cuidado ambiental. La unidad de investigación velará por las buenas prácticas de investigación que se lleven a cabo en cada uno de los procesos de docentes. Los investigadores deben actuar con honestidad tanto en sus propias actividades como en las respuestas a las acciones de otros colegas. El plagio, el engaño, la fabricación o falsificación de resultados serán informados de manera inmediata a las autoridades universitarias para tomar las medidas sancionatorias correspondientes. Los investigadores deben denunciar ante la unidad de investigación de manera responsable y apropiada casos de sospecha de mala conducta. La unidad de investigación deberá disponer de mecanismos que permitan la identificación, gestión y control de los posibles riesgos asociados a los procesos de investigación. Todo producto entregado por los investigadores es responsabilidad entera de los mismos. Los investigadores deben declarar conflictos de intereses reales o potenciales en cualquier etapa de su proceso de investigación. Los autores de proyectos de investigación y de publicaciones derivadas de los mismos deben declarar cualquier conflicto de intereses que exista en el desarrollo de sus investigaciones. La unidad de investigación velará por crear un clima de cooperación mutua entre todos los miembros de un equipo. La universidad santo tomás seccional tunja invita a sus investigadores a tener apertura en la información intelectual. Es responsabilidad de los investigadores revelar información que aún no ha sido publicada. La universidad anima y promociona a sus investigadores a buscar apertura y colaboración con otros estudiosos, centros de investigación, universidades e instituciones de la región, el país y el mundo. Al finalizar los proyectos, los autores deberán entregar en el informe final los datos brutos, los mismos que serán depositados en un repositorio de datos institucionales. Una vez se finalice una publicación o producto de investigación, los autores deben garantizar la accesibilidad a los datos brutos del mismo, entregándolos a la unidad de investigación. La unidad de investigación debe proveer herramientas suficientes que permitan el desarrollo de actividades de investigación desde cada una de las unidades académicas de la universidad. Los centros de investigación deberán velar por la gestión de ideas innovadoras apoyando labores de administración y gestión de las facultades o departamentos académicos. Todos los productos de investigación deben cumplir con los estándares internacionales de normas éticas. En caso de proyectos que involucren estudiantes, el tutor o director asignado asume la responsabilidad sobre la información que recolecten, analicen y divulguen los alumnos a su cargo. Las personas involucradas en procesos de investigación deben garantizar que en cualquier etapa del proceso, todo documento escrito que presenten debe ser totalmente original. Las personas involucradas en procesos de investigación deben asegurarse que en sus documentos no exista ningún tipo de plagio. Durante el proceso de investigación, es responsabilidad de los investigadores resguardar la información y los datos obtenidos de manera segura. Los autores deben reconocer las fuentes de información y el trabajo de otras personas involucradas en la ejecución y resultados del mismo. Las metodologías que involucran sustancias, procedimientos o equipos que puedan considerarse con algún nivel de peligro inusual inherente a su uso deben ser declarados e identificados por los autores en el manuscrito. En todas las etapas de la investigación, tanto los proyectos como las publicaciones, están obligados a participar en el proceso de revisión por pares académicos. Los investigadores deben conservar de manera clara y precisa todo el registro de procedimientos desarrollados en cada una de las etapas, junto con los resultados obtenidos. Es deber de los investigadores considerar objetivamente los riesgos asociados al proceso metodológico, lo mismo los daños que se puedan ocasionar al ser mal utilizados los resultados. Los resultados de los procesos de investigación deberán ser publicados y divulgados de manera apropiada. En caso de que un investigador, estando vinculado a la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, publique resultados provenientes de un proyecto de investigación ejecutado en otra institución, debe anotar a la institución vinculante como su dirección de filiación actual y la institución externa como la ejecutora. En caso de que un investigador termine su vinculación con la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, y publique resultados producto de un proyecto ejecutado durante su vinculación con nuestra institución, debe dar los créditos correspondientes a la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Los autores de las publicaciones deben presentar en el manuscrito un relato preciso del trabajo realizado y los resultados con una descripción objetiva que resalte la importancia del trabajo a la luz de las referencias bibliográficas y trabajos similares. La información asociada a procesos de investigación en cualquiera de sus etapas debe ser original y no debe haber sido publicada previamente en otra revista o medio de divulgación. Solo las personas que cumplan con los criterios de autoría deben ser enlistadas como tales en el manuscrito. Si posterior al proceso de publicación o registro de productos, los autores descubren errores o inexactitudes significativas en su propio trabajo ya publicado, estos tienen la obligación de notificar con prontitud a los editores y a la unidad de investigación. Si la metodología del proyecto implica el manejo o uso de seres vivos de cualquier naturaleza previo a su ejecución, los autores deben asegurarse que se cumplan los procedimientos de conformidad con las leyes y normativas pertinentes junto con el aval de sus comités éticos institucionales. Cuando la investigación involucre participantes humanos o muestras biológicas, se requiere la aprobación de un comité de ética conformado e informado por parte de la universidad para tal fin. En los procesos de investigación que involucren participantes humanos, se deberá garantizar la confidencialidad de la información. Si se involucran participantes humanos menores de edad, deberá contarse con permiso escrito de ambos padres o los tutores legales. Si la investigación requiere manipulación de animales, previo al inicio del proyecto, éste deberá contar con el permiso de la autoridad regional o nacional pertinente. Si se involucra la manipulación de animales, se deberá garantizar que se apliquen las condiciones necesarias para reducir el impacto y estrés de los mismos. La unidad de investigación deberá velar por brindar las herramientas de capacitación adecuadas para que los investigadores puedan desarrollar sus prácticas con altos estándares de calidad e integridad. Cada facultad o departamento académico, los coordinadores y los centros de investigación tienen la potestad de desarrollar, solicitar o buscar opciones de entrenamiento o capacitación en temas de investigación. Es deber de los investigadores participar activamente de los eventos de investigación que la Universidad de Santo Tomás Sección Altunja desarrolla. Es importante reconocer los errores y manejarlos a tiempo en la misma fuente. En caso de requerirse, podrá solicitarse a la unidad de investigaciones capacitaciones que permitan reconocer las prácticas de buenas investigaciones necesarias tanto para el personal estudiantil, docente y administrativo de la Universidad.